Hola, 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 hola. Si no se callen, me voy a ir y a ver si no se llaman ustedes. Agarren. No, mira, debemos estar aquí entonces. Ya soltalo. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Vamos. Veamos, dice otra vez. En la mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.